¡Suscríbete! Si no saben en donde lo dejamos, lo dejamos en las alcantarillas También les voy a mandar un saludo a muchos chicos ¿Cómo va? Globocraft, que es un youtuber, que una amiga me pasó, que es un amigo, es un youtuber Les voy a dejar el canal en la descripción Y yo a donde lo dejamos, lo dejamos acá Con todo el inventario lleno Vamos a guardar de vuelta No quiero arder Nada de lo que tengo Ya empezamos a guardar Ni salimos de la oficina Tenemos muchas balas Muchas cosas Y acá creo que No, por si pasa Esto no lo llevo Esto también porque lo vamos a insultar Pero yo no voy a utilizar tantas balas Tantas balas son 20 Si No voy a utilizar todas las balas que tengo en este capítulo O bueno, en esta parte Así que Nosotros ya vinimos Nosotros vinimos de acá De que Nemesis nos persiguió Acá en este punto Y nosotros tapamos la puerta porque No se sabe por cierto Y nosotros bajamos acá Nos encontramos Una nota Acá Ya la agarre En el inventario de documentos Acá Que es En el tutorial En el tutorial En el patrimonio 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 Ahí está No, acá Que es Uno de los No, estoy bien De la fábrica Ok Y nos estaban hablando de los montos Así es Nosotros vimos También Y lo vamos a dejar Un poco La marcha Cuando la marcha Ya Acá la camincha Limela Hay muchas cosas Vamos a hacer esto Obviamente Obviamente Desde el patrimonio Esto Y además Es que tengo idea como Aquí Ya nos puede aparecer Esto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Menojito! ¡Menojito! ¿En dónde aparecemos? ¡Ahí está! ¡Los jamás! Bien, bien, ¿en dónde? Entonces... Dónde está una idea Esto... Entonces, esto... ...combinar... Entonces yo puedo agarrar las niñas de allá... Y ya es esto... Agarramos la pólvora... Agarramos esta calidad... Y la combinamos... y No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.